Bienvenidos a la sede principal de la clínica dental Y-Medics. Soy la doctora Noemí Encinas, cirujana dentista, directora general. La odontología ha dado avances científicos importantes y tecnológicos. Casi la mayoría de todos los centros odontológicos trabajamos digitalmente. Por eso es importante contar con las áreas específicas, aparatología de alta gama y profesionales debidamente capacitados y certificados que nos brindarán una atención excelente. Tenemos el área de recepción, en donde puedes agendar tu cita y ver qué especialista va a atender tu caso. Las áreas de radiología nos ayudan a poder ver imágenes periapicales, panorámicas, cefalométricas y tomografías. Esto garantiza un tratamiento de éxito a largo plazo en todos nuestros pacientes y un rango de seguridad en el tratamiento dado por los especialistas. Contamos con el área de bioseguridad, en donde se procesa por autoclave y esterilizaciones químicas a todos los instrumentos dentales utilizados en los tratamientos. Estos antes de la esterilización van a ser envasados al vacío y procesados con una cinta testigo que nos garantizará que el instrumento está totalmente estéril. En Guaymedics ofrecemos tratamientos preventivos como profilaxis, sellantes y la fisioterapia que es una instrucción de la técnica de cepillado personalizada en cada uno de nuestros pacientes. Luego tenemos el tratamiento de operatoria que vienen a ser curaciones, incrustaciones, estética dental, como carillas dentales, blanqueamiento. También tenemos el área de endodoncia especializada rotativa, el área de implantología oral, debidamente implementados. Trabajamos con implantes dentales que han sido comprobados científicamente, ser los mejores implantes a nivel mundial y con biomateriales como injertos óseos, membranas y sustitutos que nos darán un éxito en las regeneraciones óseas para tener nuestros implantes seguros a largo plazo. Manejamos diferentes técnicas en nuestros tratamientos de ortodoncia como braques metálicos, braques de zafiro, técnicas invisibles y ortodoncia lingual. El área de rehabilitación en donde nuestros especialistas van a poder ayudar a nuestros pacientes a tener una correcta oclusión, masticación y sobre todo la confección de prótesis está implementada por nuestro laboratorio propio en donde damos soluciones inmediatas y a corto plazo de todos los tratamientos integrales que se puedan realizar. Como verán, nuestra clínica Y-Medics está a la vanguardia para poder brindarte el tratamiento que te mereces. Si quieres atenderte con cualquiera de nuestros especialistas, puedes llamar a los teléfonos que aparecerán en pantalla o escribirnos a través de nuestras redes sociales.